Están con nosotros Para aquellos que quieren dedicarse a una persona muy especial Jamás pensamos que fuera a agarrar por ese rumbo la canción Pero empieza maestro Dame conmigo Ahora siempre se marchó y no compró su parte Y si me duele su partida Me dejó mi herida ¿Y qué me voy a hacer Si no quieres volver? ¿Y qué me voy a hacer ¿Y qué me voy a hacer ¿Y qué me voy a hacer Y qué me voy a hacer ¿Y qué me voy a hacer Y qué me voy a hacer ¿Y qué me voy a hacer Poder ir tomando ¿Y qué me voy a hacer ¿Y qué me voy a hacer ¿Y qué me voy a hacer